Mucha actividad educativa y cultural desde la Vicegobernación de Corrientes que preside el doctor Gustavo Canteros. Esta es una de esas actividades. Así es, bueno, aquí tengo el honor de estar junto a la profesora Verónica García Torren, quien acerca un proyecto al Vicegobernador Gustavo Canteros para todos los docentes de la provincia de Corrientes. Una jornada de perfeccionamiento en educación emocional a cargo de una persona absolutamente calificada que ya ella va a dar la presentación y explicar de qué manera se va a efectuar esta capacitación que va a ser el jueves 25 de abril aquí en Corrientes con entrada libre y gratuita para todos los docentes de nuestra provincia. Bienvenida, bueno, cuéntenos acerca de esta capacitación. Bueno, esta capacitación es muy importante. Yo creo que hoy tenemos una muy buena noticia para todos los docentes de Corrientes y para todos los ciudadanos, porque hoy en día la educación emocional es el eje del cambio social. Si nosotros aprendemos a regular nuestras emociones, aprendemos a erradicar la ira, a erradicar la violencia y vamos a tener sociedades más sanas, más felices, más maduras. Y el director de este posgrado es este profesor que hoy tenemos la bendición de que nos visite a Corrientes. Se llama profesor Rafael Vizquerra, es un máster, es un licenciado, tiene tantas carreras hechas, pero sobre todo es un excelente ser humano y practica la salutogénesis. La salutogénesis es el arte de vivir en la coherencia. ¿Cómo va a ser la modalidad y sobre todo destacar que es gratuito, no? Bueno, eso es lo más maravilloso a quien quiero agradecer porque él confía en todo esto. Gracias al vicegobernador Gustavo Canteros, porque se tomó el trabajo de trabajar en conjunto con esta propuesta. La ministra de Educación auspició para que tenga puntaje, todos los docentes van a tener puntaje. Va a ser su primera capacitación de excelencia, no dejen de ir. Y bueno, va a durar cuatro horas más o menos, lo vamos a tener al profesor disertando sobre un tema. Los primeros pasos de la educación emocional nos va a dar tips. Es el comienzo, pero se empieza por algo. La cita es el jueves que viene, entonces, ¿en qué lugar? Viene 25 de abril en el Salón Andes. Anularamos el horario de inicio, 18.30, y la inscripción es directamente en el lugar. Y como sabemos, el salón tiene un cupo limitado de acceso. Pedimos, por favor, que estén un poquito antes para poder realizar las inscripciones correspondientes. Obviamente para que después eso derive en la certificación de cada persona que asista a esta conferencia.